Cada mil años, los dioses de distintas mitodologías se reúnen a cotorrear sobre si los humanos son dignos de seguir viviendo, o ya es momento de exterminarlos. Como somos una especie tonta, le ponemos instrucciones al champú, le llaman aguacate a la palta, condenamos a Dalas siendo inocente, ¿creen que merecemos vivir? Pues no. Es donde los dioses por votación popular deciden bañernos del mundo, pero en ese preciso momento aparece Brunhilde, la waifu de esta serie, una valquiria que nos defiende, ya que por más cacas que seamos, no todos somos así. Existen humanos con olor a limón, y menciona el Ragnaroth, un evento el cual se encuentra en la constitución de estos dioses, donde los humanos pueden luchar por su supervivencia en combates individuales. Humanos vs. dioses. Ay, mi garganta. Hola, on y carnales, on the anime and women, ¿cómo están? Yo soy Goedi, y este es el resumen de Shumatsu no Valkyria. Al principio a los dioses les valía madres, pero es su constitución, básicamente son sus propias reglas. Y como a Brunhilde estaba que les reventaba las pelotas, estos dioses liderados por este viejito, Zeus, aceptan. Pero son dioses, ¿cómo carajos los humanos van a derrotarlos? Para equiparar las cosas, las hermanas Valkyria servirán como armas de los humanos. Y es así como inicia el Ragnaroth. Trece dioses vs. trece humanos. El que logre conseguir siete victorias será el ganador. Si la humanidad sale victoriosa, se les permitirá vivir mil años más. El primer enfrentamiento será entre Thor. Creo que está de más decir quién es este tipo. Por si faltaste esa clase de historia, él es el hijo de Odín. Uno de los dioses más poderosos de la mitología nórdica. Y forma parte de los Avengers. Por el lado de los humanos tenemos a un chinito super poderoso. Aparentemente el más poderoso del planeta. Pero eso sí, se podría decir que es el más fuerte de China. Lu Bu, el cara de culo. El enfrentamiento inicia un combate de fuerza pura. Al comienzo van igualados. Es donde vemos el pasado o parte de la historia de estos tipos. Empecemos con Thor. Hace un chingo de años en Asgard existían los gigantes, barra titanes. Debido a eso, los Asgardianos construyen murallas y logran repelerlos. Pero cierto día, estos titanes aumentan en número considerablemente. De esa forma logran superar las murallas y a los que defendían las murallas. Aquel día, Asgard recibió un triste recordatorio. Vaya referencia que me mandé. Una gran parte de Asgardianos fueron aplastados y devorados. Hasta que aparece Thor. Y les parte el culo a todos los titanes. De esa forma, desde ese día, es considerado el dios nórdico más fuerte de todos. Pero para él, esto es aburrido. Por otra parte, tenemos a Lubu. Quien también hace un chingo de años en una tribu de mongoles. Nació siendo poderoso. Desde exterminar a distintos tipos de bestias. Hasta ejércitos completos. Literalmente, se tiraba un pedo y provocaba una tormenta apestosa. Así de poderoso era este tipo. Detrás de él tenía un ejército enorme que lo acompañaba por sus grandes hazañas. Pero a él no le importaba. Ya que lo que quería era encontrar un digno rival. Sus victorias no le daban ningún tipo de satisfacción y lo aburrían. Hasta que cumplió los 30 y fue capturado por Cao Cao. Este, como todo buen cabro, suplica por su vida. Bueno, no. En realidad, Lubu se entregó porque entendió que bajo los cielos no existía alguien más fuerte que él. Y como no podía sacar visa para viajar a otros países. Decide que lo mejor es acabar con su vida. De esa forma, terminaría su aburrimiento. Lubu y Thor. Dos tipos abrumadoramente fuertes. Que no pudieron encontrar un digno rival. Por fin lo consiguieron. Enfrentar a alguien digno los emociona. De esa forma, después de varios vergazos, cada quien utiliza sus mejores técnicas. Y llegamos al final de este combate. Lubu, gracias a la ayuda de una de las hermanas Valkiria, que se convirtió en una lanza gracias al Volunt. Una técnica donde se unen en cuerpo y alma tanto como las Valkirias y los humanos. Mucho texto. La técnica que utiliza Lubu será la perforadora de los cielos. Y Thor con su técnica de muerte instantánea. Pero, nah. Lubu está en sus últimas. Sus piernas están destrozadas. En ese momento aparece su fiel compañero, Red Heel. Y con su ayuda lanza su último ataque. Perforadora de los cielos. Pero, no es suficiente. Lubu ha perdido. Su cuerpo fue totalmente destrozado. De esa forma, desaparece. Y la primera victoria sería para los dioses. Sus seguidores que lo acompañaron hasta su muerte, deciden desaparecer con él. Este fue el fin de Lubu y su ejército que lo acompañó hasta las últimas consecuencias. Ahora bien, ¿por qué digo desaparecer? Recuerden que estos humanos ya están muertos. Y si mueren por segunda vez, desaparecen. Al igual que las Valkirias y los mismos dioses. El Ragnaroth es una batalla a muerte. Es donde vemos la lista de los peleadores. Tanto de los dioses y de los humanos. Oye, antes de que continúes, no sé, ¿puedes suscribirte? Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Continuemos con el siguiente enfrentamiento. Por el lado de la humanidad tenemos al hombre más odiado por los dioses. Él es nuestro padre, Adam. Y del lado de los dioses tenemos a quien también se le podría considerar al padre de los dioses. La verdad, no sé. Así dice el VGT este. Que después de bailarse un combión bien loco, entra al combate. La pelea será puño limpio. Adam activa el volume y se une con Raging Light. Quien se transforma en una nudillera. Manopla o como se llama esa madre. Como Adam está chiquito y flaquito, Zeus piensa que la pelea será pan comido. Ja ja, chinga tu madre. Adam lo madrea y le reinicia el Windows. Resulta que él fue creado para ser una copia de los mismos dioses. La habilidad especial de nuestro padre es Ojos del Señor. Este le permite copiar cualquier tipo de técnica. El combate es a gran velocidad. Por más que Zeus sea capaz de superar el tiempo, Adam podrá copiar su técnica y devolvérsela. Antes del final de esta pelea, veamos la historia de estos personajes. Empecemos con el viejito con olor a culo, Zeus. La verdad, no es mucho. Espera, no es nada. Solamente que Zeus derrotó a su padre, Cronos, en la Titanomaquia. Y de este modo tomó su técnica y la hizo suya. El puño que supera el tiempo. Ahora pasemos con Adam. Él y su esposa... Mmm... Da que buena que está la Eva. Goedi, no sexualices personajes. Tranquilo, Goedi. Tranquilo. Ellos vivían tranquilamente en el jardín del Edén. Hasta que cierto día el hijo de fruta de la serpiente acusó injustamente a Eva de haberse comido el fruto prohibido. Cosa que nunca hizo. Este pendejo quiere que la destierren del Edén. Todo para apuntársela. Y estuvo a punto de lograrlo, ya que expulsaron a Eva. Es donde llega nuestro padre, quien no usa calzoncillos porque le apretan los semejantes huevos que se maneja. Este, enfrente de todos los dioses, empieza a comerse las manzanas prohibidas. Y le dice a Eva, si te vas de aquí, yo me iré contigo. Y le parte su madre a esta serpiente. De esa forma, Adam y Eva abandonaron el Edén. Y lo demás es historia que ya conocen. Ok, la pelea ha terminado. Y el ganador es nuestro padre, Adam. Oh, así debió ser, pero bueno. Zeus saca fuerzas de sus nalgas y utiliza su forma de amante. Ahora es un mal tragado super poderoso. Pero antes le pregunta a Adam, ¿por qué carajos pelea? Ya que no puede ver odio hacia los dioses en los ojos de Adam. Solamente ve tranquilidad. Y anótense esta, niños. ¿Hay algún hombre que necesite de una razón para proteger a sus hijos? Señor, usted queda detenido por excederse los límites de ser fachero. Lastimosamente, Adam pierde. Todo por ser un humano. Su cuerpo poco a poco se iba desgastando. Lo peor eran sus ojos, que superaron su límite. Y esto perjudicaba a su sistema nervioso. Y conforme pasaba el tiempo, Adam estaba muriendo. Aún así, Adam no estaba dispuesto a perder. Él tiene que proteger a sus hijos. Tiene que proteger a la humanidad. Todos los golpes son brutales. El público está en silencio. Hasta que uno de ellos cae. Es Zeus. Parecía que la primera victoria sería para la humanidad. Pero maldita seas, no. Adán estaba muerto y aún así continuó peleando. Él nunca se iba a arrodillar ante un dios mediocre. Él desaparece junto con la Valkiria. Y toda la humanidad empieza a llorar. Zeus es el ganador. Una victoria más para los dioses. Sí, la humanidad está jodida. Pasemos al tercer enfrentamiento. Por el lado de los dioses tenemos al dios más temido de todos. Considerado el más poderoso del Olimpo. Pero bueno, los dioses se pasan por el culo los niveles de poder. Así que no sé. Pero eso sí, todos lo respetan y le temen a este dios. Él es Poseidón el Maripozón. Y por el lado de los humanos tenemos al hombre más perdedor de la historia. ¿Está bien esto? Sí, tú sigue. Ok, ¿quién mejor para ganarle al dios más poderoso de todos que un hombre que nunca en su fruta vida ganó un combate? Eso tiene mucho sentido. Estamos jodidos la fruta madre. Él es Sasaki Kojiro. Pero tranquilo, todo fue mal entendido. Sí, la historia de Kojiro está llena de derrotas. Ya que desde muy joven él siempre se rendía. Ya que no tenía sentido pelear cuando sabes que vas a perder. Eso no significa que se quedaría sin hacer nada. Nada de eso. Gracias a su esfuerzo y dedicación por la espada es que continúa adelante. Aprendiendo de la naturaleza hasta el punto de derrotar a sus compañeros del dojo de su maestro. Más adelante, perfeccionando su técnica, abandona al dojo para enfrentarse con espadachines más poderosos. Pero continuaba perdiendo. Aún así, él continuaba entrenando con la naturaleza para superar a aquellas personas que lo derrotaron. Y así lo hizo. Pero no tenía sentido volver a pelear con ellos, ya que él ya era superior. Pero bueno, en la historia lo conocemos como el espadachín más perdedor. Cuando en realidad era totalmente diferente. Hasta que cierto día se enfrentó con Musachi Miyamoto. La pelea fue tan entretenida que Kojiro no quería rendirse. Por más que sabía que perdería, él quería luchar con todo lo que tenía. Y termina muriendo con una sonrisa en el rostro. Ya muerto durante 400 años, él continuó perfeccionando su técnica. Mientras que al maripozón de Poseidón, al ser un dios, nunca experimentó todo lo que vivió Kojiro. Para él eso era innecesario. Él es un dios y los humanos son escolha. Ahora, ¿por qué carajos el maripozón este es tan temido por los dioses? Resulta que él mató a su hermano, Adamas. Porque no era digno de ser un dios. Sus pensamientos eran como los de un humano. Después de matarlo, ordenó que se borre todo rastro de su existencia. Nadie tenía que saber que existió un dios tan mediocre como Adamas. Bueno, vamos a lo interesante. La pelea. Kojiro activa el volum con Hitz. Una valquiria con doble personalidad. Hay veces que era tranquila y otras veces que era tan jodida que tener el culo escaldado. Sasaki luchaba mentalmente. Muriendo 18 veces. Poseidón era increíblemente superior. Pero eso fue lo que le llevó a la derrota. Ya que subestimó a Kojiro. Quien ya había escaneado todos sus movimientos y ahora podía preverlos. La pelea se hacía cada vez más pareja. Aún así, Poseidón seguía siendo un arrogante. Algo que le daba lástima a Kojiro. Y se lo dice en la cara. Qué existencia tan triste. Y pues, ya valió madres. Poseidón está emputado y arrincona a Kojiro. Quien en cuantiosas ocasiones estuvo a punto de morir. Pero gracias a eso, su habilidad de escanear los movimientos aumenta. Pero no es suficiente. La espada de Kojiro está rota. Las esperanzas de ganar se fueron al carajo. Pero Kojiro aún no se rinde. Él activa el Revolunt. Dividiendo las dos personalidades de su Valkiria. Y ahora sí, cagaste, Poseidón. Kojiro recuerda todas sus derrotas. Y a todos los espadachines que superó. La humanidad gritaba su nombre. Aquellos espadachines que lo ayudaron en su crecimiento lo apoyaban. Combinando distintas técnicas que fue aprendiendo en el camino. Su habilidad de escanear a sus rivales había pasado a otro nivel. Es donde le parte su madre a Poseidón utilizando su técnica secreta. Niten y Wariu. Cortándole los brazos. Cercenando su cuerpo. Lo hizo mierda. La primera victoria de la humanidad. Fue gracias al hombre más perdedor de todos. Que por fin disfruta de la gloria de la victoria. A los dioses les comienza a dar ansiedad. Ya que no pueden creer que esto esté ocurriendo. Y el vejete de Zeus quiere venganza por la muerte de su hermano. Y decide enviar a Hércules para el siguiente enfrentamiento. Dale a me gusta. Comenta y comparte. Y sobre todo. Suscríbete. Para el próximo resumen de Shumarx no Valkyrie. Que tengas un expléndido día. Y hasta un próximo video.